Ya está hecho el ajuste, este es el precio de cierra de la sesión de ayer, pero ya están los precios ajustados como están viendo. Vamos a eliminar esto. Bien, en Tesla para que tengamos riesgo bajista, aunque aquí hemos perdido estas dos líneas de tendencia, haría falta validar un patrón de doble máximo, mientras no tenemos nada sólido. Bueno, haría falta perder el nivel 279,35, tener un cierre diario en 279,34 para tener riesgo bajista. Y luego tenemos también esta línea de tendencia. Los siguientes niveles de soporte serían 264,21 y 259,60.